Vas a hacerte millonario publicando libros para colorear dinosaurios. Te vas a forrar con agendas. Te vas a forrar con libros de sudokus. Hazte millonario con los libros de bajo contenido. En este vídeo quiero darte mi opinión sobre los libros de bajo contenido que es una tendencia muy fuerte que hay en Amazon KDP. Ya te anuncio que yo jamás he publicado un libro de bajo contenido y no pienso hacerlo. En este vídeo te daré mis razones. Mi nombre es Roberto Augusto. Bienvenidos a mi canal. El canal líder para escritores. El canal de editorial letra minúscula. Los libros de bajo contenido están de moda. Mucha gente, muchos gurús por internet está lleno de gente que enseña a ganar dinero. Te vas a forrar, vas a ser millonario con libros para colorear dinosaurios, con libros de actividades, agendas, planificadores y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, esta tendencia que ha llegado a todo el mundo hispano, que ya estaba hace mucho tiempo en Estados Unidos, ha provocado una saturación. Una saturación en Amazon KDP de libros de bajo contenido. Cuando algo se convierte en tendencia, se produce la saturación del mercado. Y por lo tanto, cuando hay tantas personas intentando hacer lo mismo, a mí me ha escrito mucha gente, editorial letra minúscula. ¿Qué pasa con esta gente que dice gana dinero con cuadernos, gana dinero con libros, con líneas, etcétera, etcétera? Ha provocado que hayan llegado muchísimas personas y que se haya saturado. Hay personas que están publicando 10 libros al día. Hay gente que coge un cuaderno, o un planificador, o un libro para colorear, o no sé qué, y con el mismo contenido le cambia la portada, y lo suben 10 veces a Amazon. Hay gente que tiene miles de libros en sus cuentas de bajo contenido. Cogen fotos de un banco de imágenes gratuito y lo ponen en blanco y negro en un libro. Libro para colorear princesas. Libro para colorear dinosaurios. Libro para colorear niños. Libro para colorear peces. Libro para colorear... Yo me pregunto cuántos libros para colorear acepta el mercado. Es cierto que los libros de bajo contenido que se pueden crear son infinitos. Eso es verdad. Lo mismo que las novelas que se pueden llegar a escribir. Son infinitas y el mercado nunca se cansa porque cada vez hay nuevas tendencias, porque la gente quiere leer novelas nuevas que reflejen su época, hay nuevos autores, etcétera. Eso nunca se detiene. Nunca se satura, digamos. Pero con los bajos... con los libros de bajo contenido para mí es diferente. O sea, no podemos comparar las novelas con los libros de bajo contenido. Porque la pregunta que yo me hago es ¿cuántos libros para colorear dinosaurios pueden llegar a aceptar el mercado? O sea, cuando hay miles de personas, cientos de miles, decenas de miles, no sé, muchísima gente creando los mismos libros. Libros para colorear peces, libros para... O sea, llegas a una saturación. O sea, el mercado no puede asumir tantos libros de bajo contenido. O sea, no puede. Porque son libros que no se diferencian apenas entre ellos. Y por lo tanto, entre comprar un libro para colorear princesas y otro libro para colorear princesas o dinosaurios o lo que sea, apenas hay diferencia entre ellos. Por lo tanto, eso ha generado, bajo mi punto de vista, una saturación del mercado. En segundo lugar, hay algo que no me gusta del mundo de los libros de bajo contenido. Que son las promesas de dinero fácil. El público que, digamos, consume este contenido, que se dedica a bajo contenido, es diferente al público que, por ejemplo, ve este canal. El público de este canal son escritores. Escritores autopublicados, en general. Y el público del mundo del bajo contenido es público de gana dinero por internet. Entonces, es un público muy diferente. O sea, muchísimas personas que se dedican a bajo contenido no saben escribir. No son escritores. No han escrito nada. Y no sabrían ni hacerlo. Porque es gente que tiene otras habilidades. Yo tampoco quiero menos valorar la creatividad o la capacidad que hay de hacer un libro de bajo contenido. Es también una obra creativa. Es una obra artística. Pero es gente... Eso es un trabajo para diseñadores gráficos. Aquí hay dos públicos. Escritores. Vale. Y escribimos lo que se llama libros de alto contenido. Que son los libros que hemos entendido siempre. Literatura. El bajo contenido no es literatura. Es diseño gráfico. Y es también un arte, sin lugar a dudas. Y hay una creatividad detrás, sin lugar a dudas. Pero, o sea, una cosa son los diseñadores. Otra cosa son los escritores. Y otra cosa es gente que hoy hace criptomonedas. Hace trading. Hace libros en Amazon KDP. Hace no sé qué. La última moda. O sea, ha llegado un montón de personas al mundo de autopublicar libros que nada tiene que ver con cómo había sido pensado Amazon KDP. Simplemente gente que quiere dinero fácil. Y dinero fácil no existe. No existe. O sea, se está engañando a la gente. Se está engañando a la gente. Se está engañando a la gente diciéndole para que hagan cursos, para vender mentorías, productos, asesorías, libros o lo que sea. Prometiéndoles que, sin saber diseño gráfico, sin saber nada, sin saber marketing, sin saber nada de Amazon KDP, haciendo cuatro imágenes en Canva o haciendo un libro de actividades o de Sudokus, te vas a forrar. Y eso es mentira. Es mentira. Y se está, en cierto sentido, engañando a la gente con promesas inverosímiles de dinero fácil. No hay dinero fácil. No lo hay. Todo se necesita trabajo, esfuerzo y creatividad. En tercer lugar, lo que no me gusta de los libros de bajo contenido es que no hay una marca de autor. La mejor manera de vender libros es construir una marca de autor. Tú compras un libro de Mario Vargas Llosa porque es Mario Vargas Llosa. Tú compras un libro de Gabriel García Márquez porque es Gabriel García Márquez. Tú compras un libro de un autor porque te gusta ese autor, porque te identificas con su manera de escribir, porque te identificas con sus temas, con su género, lo que sea. Tú compras un libro de ciencia ficción de Asimov porque te gusta Asimov. Pero en los libros de bajo contenido no hay la marca del autor. Es cierto que hay ciertos autores que, por ejemplo, se dedican a diseñar libros para colorear, etcétera, que sí que han creado una marca reconocible. Pero la mayoría de los libros de bajo contenido que se publican son libros publicados con seudónimo. Por lo tanto, tú no estás construyendo una marca personal como autor. La mejor manera de vender una empresa es con una marca personal. Todo el tema de la marca personal la estás perdiendo en los libros de bajo contenido. Entre otras razones porque no estás utilizando tu nombre. Utilizas un seudónimo. Utilizas el nombre de, no sé, un nombre inventado con una palabra clave, lo que sea, etcétera. Luego, también decir que detrás de los libros de bajo contenido tiene que haber un conocimiento avanzado de diseño gráfico. Si queremos dedicarnos en serio a los libros de bajo contenido como una opción, no sé, de negocio, yo tampoco critico el hecho de que alguien quiera ganar dinero con los libros de bajo contenido. Yo quiero ganar dinero con mi empresa, yo quiero ganar dinero con mis libros, etcétera, etcétera. Aquí todos queremos ganar dinero. Me parece una forma legítima de ganar dinero. No hay ningún problema con eso. Ahora, lo que te digo es, si te quieres dedicar a los libros de bajo contenido, lo que tienes que hacer es estudiar diseño gráfico. Tienes que dominar Photoshop, Illustrator, toda la plataforma Adobe y saber realmente diseño gráfico. O sea, tú pretendes ganar dinero con los libros de bajo contenido pero no sabes diseñar. No, con Canva, con cuatro plantillas, con no sé qué, haces libros y se venden. No, no, eso no va a suceder. Tienes que hacer realmente libros de bajo contenido de calidad y para hacer libros de bajo contenido de calidad tienes que tener conocimientos avanzados de diseño gráfico. Luego, otro riesgo que hay con los libros de bajo contenido son los bloqueos de cuenta de Amazon KDP. Toda esta oleada de bloqueos que ha venido en los últimos meses, en los últimos años, que ha perjudicado a muchos autores, que realmente han cumplido las normas de Amazon KDP, ha venido porque ha habido bajo mi punto de vista una saturación y un abuso de gente que primero usaba marcas comerciales sin poder utilizarlas y luego gente que se dedicaba a subir, ya te digo. O sea, hay aplicaciones en internet que te hacen un libro de Sudoku en un segundo de 200 páginas. Entonces hay gente que cogía, entraba en esas aplicaciones, te hacía un libro de Sudoku y sacaos un libro. Vale, le hacías una portada. Otro, 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 otro. Hay gente que ha publicado, o sea, 10 libros de Sudoku en un día y al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces ha generado toda una serie de contenido basura. O sea, los libros de bajo contenido han llenado KDP de basura, de basura, de libros. O sea, cuántos libros con rayas, cuántos planificadores, cuántas agendas, cuántas agendas puede aceptar el mercado. Todo el mundo haciendo agendas, agendas para abogados, agendas, agendas para madres, agendas para no sé qué, agendas, agendas, más agendas, más libros para colorear, más libros de actividades, más libros de Sudoku. Hasta cuándo, o sea, el mercado llegará un momento en que eso se sature. La gente no se saturará nunca de leer buenos libros, pero agendas y más agendas y más agendas y más agendas, agendas, agendas. Está reventar lleno de agendas. Por eso, y por los abusos que ha habido de gente que no cumplía los términos y condiciones de Amazon KDP, ha venido toda esta ola de bloqueos en Amazon KDP. La gente que se dedica al bajo contenido tiene más probabilidades de que su cuenta sea bloqueada que la gente que se dedica al alto contenido. Porque primero genera un volumen enorme de libros y segundo porque puede haber, o sea, los títulos de los libros todos se parecen, todos utilizan las mismas claves, todos utilizan las mismas herramientas para generar los títulos, etcétera. Y por lo tanto puede haber mucho más interferencia, puede haber mucha más vulneración de los términos y condiciones de uso de Amazon KDP y por lo tanto es más fácil que bloqueen o cierren tu cuenta en la plataforma. Y luego, una cosa que no me gusta de los libros de bajo contenido es que son fáciles de replicar. Es decir, yo saco un libro. Libro para colorear princesas con dinosaurios. Vale, saco el libro. Hice el libro, hago bien el trabajo, hago bien el estudio para las claves, el libro está bien diseñado, el libro tiene calidad, el libro empieza a venderse. ¿Qué pasa? Aparecen 20 competidores. Aparecen 20 competidores que hacen el mismo libro con el mismo título, cambiando un poco, un poco, pero el mismo título, con las mismas palabras claves, con una portada parecida, con un contenido similar. O sea, te replican, en cuanto tienes éxito aparecen un montón de gente replicando tu libro. En cambio, si tú escribes un libro, si tú eres Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez y publicas un libro, no te lo pueden replicar. Es tu libro. O sea, si lo copian es un plagio. En cambio, los libros de bajo contenido son muy fáciles de replicar. Entonces, la gente baja el precio. O sea, tienes que hacer el libro, pero rebajar el precio, competir por precio. Quien compite por precio, muere por precio. O sea, ahí estás muerto. Porque luego meter anuncios, Amazon Ads, los márgenes se reducen mucho, los márgenes son muy pequeños, etcétera. Gabriel García Márquez puede vender su libro a 20 euros o a 30 euros. ¿Por qué? Porque la gente lo va a comprar igual. Y tiene un alto margen. Pero tu libro para colorear sirenas hay 500 iguales y, por lo tanto, tu margen tienes que reducirlo. ¿Por qué? No puedes vender tu libro para colorear sirenas a 20 euros cuando hay otro libro para colorear sirenas a 20 euros que vale 5 euros. Porque nadie te lo va a comprar. Pero si tú eres Gabriel García Márquez, tú puedes vender tu libro a 30 euros. Porque la gente quiere tu libro. Tu libro. Ese libro tuyo. No el libro para colorear sirenas que hay 500 iguales. Y luego, otra cosa que no me gusta de los libros de bajo contenido es que, en general, y no quiero generalizar porque hay libros de bajo contenido que tienen una gran creatividad y tienen un gran valor y que es la baja calidad. Es decir, muchas personas que ni saben escribir ni les interesan, ni siquiera les interesan el mundo de los libros. Que ni siquiera consumen esos libros que ellos están creando. Que únicamente quieren ganar dinero, hacer millonarios, te vas a forrar, yo gano tanto el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. O sea, ha generado que se produzcan cientos o miles de libros sin calidad. Sin calidad. Basura, basura, basura. O sea, libros, libros hechos en Canva, libros hechos por aplicaciones, de sudokos, de actividades, copiados, libros que no tienen absolutamente ningún valor. Y, por lo tanto, eso para mí no tiene ningún interés. Hubo un tiempo, cuando salió esta moda del bajo contenido, que pensé seriamente en sacar libros de bajo contenido. O sea, en mi propia cuenta digo, bueno, aquí hay un negocio, yo tengo una estructura detrás, tengo muchas personas, diseñadores, correctores. Puedo sacar todos los libros que quiera, digamos, porque tengo un equipo de gente. Yo tengo 30 personas trabajando para mí en Editorial Letra Minúscula. Entonces, no me cuesta nada sacar libros de bajo contenido. O sea, tengo diseñadores gráficos en nómina, tengo un equipo de diseñadores, tengo correctores, tengo redactores. No sé, podría sacar todos los libros de bajo contenido que yo quisiera. Y cuando estaba pensando esto, recuerdo que fui a un centro comercial y me encontré en la librería una sección, una estantería enorme de libros para colorear para adultos. Porque esto es una tendencia muy fuerte que ha habido en el mundo de bajo contenido. Libros para colorear para adultos, ¿no? La gente le relaja colorear, etc. Y había un montón de libros de cuadernos para colorear a dos euros cada uno. A dos euros. Y yo pensaba, ostras, ¿qué sentido tiene hacer libros para colorear? Cuando tú puedes irte a un bazar chino o puedes irte a un centro comercial y comprar un libro para colorear a un euro. O un libro de Sodocus a 50 céntimos. Yo ya sé que en Amazon la gente sí paga más por los libros. Pero si a mí realmente me interesa comprar libros para colorear para adultos, me voy al centro comercial y por diez euros compro cinco libros de esos. ¿Por qué voy a pagar cuatro o cinco euros en Amazon cuando puedo ir a cualquier bazar chino o cuando puedo ir a un centro comercial y comprar un libro para...? Es que estaba a dos euros. Dos euros por un libro para colorear. Y dije, a ver, aquí no hay negocio. Aquí no hay negocio. El negocio está en publicar un libro de alto contenido con un alto margen de beneficio. Pero cuando estás compitiendo con un centro comercial que vende libros de bajo contenido a un euro, a un euro o a dos euros, yo digo, aquí no hay negocio. Yo ya sé que hay gente que está ganando mucho dinero en Amazon KDP con los libros de bajo contenido. Tú quizás estás viendo este vídeo y estás pensando, sí, 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 tú dirás lo que quieras, pero yo gano mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil euros, diez mil, lo que tú quieras con los libros de bajo contenido. Sí, eso es lo que tú estás ganando ahora. Ahora es lo que estás ganando. Pero la pregunta que yo me hago, y yo siempre pienso a largo plazo, siempre pienso a largo plazo, siempre. La pregunta que yo me hago, a medida que entren más competidores y cada vez es más y más y más gente y más gente haciendo libros de bajo contenido, ese libro que ahora te está dando dinero, esa agenda, etcétera, en cualquier momento, en cualquier momento puede venir otro y copiártelo y venderlo más barato. Entonces no sé hasta qué punto tu negocio, que ahora te va también de bajo contenido, si es tu caso, hasta qué punto eso es sostenible en el futuro. Lo que yo sí sé es que un libro de alta calidad, de, como decís vosotros, un libro de alto contenido, bajo, medio, alto, en fin, un libro, una novela, un ensayo, lo que siempre hemos entendido por libro, sí, un libro de bajo contenido es un libro, pero no es literatura. Lo que entendemos por literatura de ficción y no ficción, un buen libro, una buena novela, es algo que no compite en realidad contra nadie, porque vendes un producto único y irrepetible, inimitable, la novela que tú puedes crear sola y esa, como esa no hay ninguna más. El libro, tu agenda para colorear, tu agenda, tu libro de colorear sirenas, hay 500, igual, no parecido, no, no, prácticamente igual. O sea, es lo mismo, a un padre le da igual comprar ese que el otro. Sin embargo, si tú creas tu propio universo como autor, si tú creas un libro de alto contenido, una novela, un ensayo, lo que sea, es algo que tienes muchas más posibilidades de que nadie te lo pueda quitar y de que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, yo hace ya años que tomé la decisión de no publicar libros de bajo contenido. Si tú estás viendo este vídeo y te planteas entrar o no entrar en el mundo de los libros de bajo contenido, te diré, a ver, como forma de ganar dinero, sí, es una forma de ganar dinero, hay gente que gana dinero, no es tan fácil como muchos te lo quieren vender, es muy difícil, la verdad, y cada vez es más difícil. Pero si tú eres un diseñador gráfico, que tienes conocimientos avanzados y quieres ir probando en este negocio, a la vez que haces otras cosas, como un negocio extra o como tu negocio principal, es algo que puedes hacer. Pero ten en cuenta todos los peligros y las objeciones que te planteo en este vídeo. Yo no me voy a dedicar a bajo contenido y tú eres libre de hacer lo que consideres. Ya sabes que si quieres publicar tu libro de bajo, medio o alto contenido, un libro, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.